El momento que ha fructificado con el trabajo que estábamos haciendo desde hace más de un mes. Yo no hablo de tiempos pasados. El equipo contra el Santander, quiero borrarlo de mi cabeza. El equipo contra el Getafe, contra el Levante, inclusive contra el Rayo Vallecano haciendo un mal partido, jugándole 60 minutos al Real Madrid no merecía tan pocos puntos como sumo. Hoy, ante uno de los equipos más en forma de la Liga, impresionante cómo se mueven, cómo elaboran. El equipo ha sabido sufrir, pero el equipo ha tenido los mejores registros en mucho tiempo en cuanto a posesión, en cuanto a llegadas a gol, en cuanto a recuperaciones y en cuanto a bajar un lastre que teníamos que perdíamos muy fácilmente el balón. Eso es ver el vaso medio vacío. Vamos a pensar que por fin ha llegado compitiendo una victoria, que se nos ha negado unas veces compitiendo y otras no. Y lo único que puedo decir es que felicito el trabajo de todos los profesionales, que a pesar de tenerlo todo muy negro, yo creo que negro sería exagerado, pero muy gris, han sabido esperar esta victoria. Y muy especialmente a los jugadores que les he dicho un mensaje, les he hecho ver un mensaje. Hoy a las ocho y media de la mañana había en el hotel un papá que vive aquí en Barcelona con dos niños, con una bufanda del Real Zaragoza, una gorrita del Real Zaragoza. No tenía más de tres años, tres y dos años creo que podría tener y nada más por eso había que ganar hoy. Yo creo que eso es empezar a preparar el futuro. A Pablo Álvarez le ha tocado bailar con una de las más feas, porque son rapidísimos. Y después de un partido durante muchísimo tiempo que estaba inactivo, que jugó en el Catania, hoy ha jugado y sinceramente le han sobrado 10-15 minutos. Pero es lo que veníamos hablando partidos atrás. No hay más remedio que ponerse en forma sufriendo. Edu, mientras ha tenido fuerza, ha hecho un partidazo. Y Juan Carlos, estoy muy contento y muy feliz porque ha captado el mensaje y se ha enterado que es delantero, que no los quiero delaterar. Es que Rubén Micael es titular por Portugal, jugador que juega muchísimos partidos titulares por Portugal. Y él es uno de los bastiones en los que tenemos que apoyarnos. Él es uno de los jugadores más deprimidos o estaba de los más deprimidos cuando llegué. Se va recuperando. Pero bueno, también os doy más información. Era arriesgar mucho porque a Poño no pudo jugar en Málaga y Rubén Micael tiene cuatro tarjetas. Lo entiende. Era variante en la alineación. Quería jugar con dos medios centros, no con tres. Lo ha entendido y también la faceta de que tenemos a Rubén Micael motivado para poder jugar en Málaga. Se lo tendrá que ganar en la semana. Pero estoy contento también por eso y, por supuesto, con Pinter, que no he dicho nada de Pinter. Ahora sí. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.